Mira, el principal significado se puede concluir en dos palabras, que es progreso y bienestar. ¿Por qué hablamos de progreso? Por la derrama económica que nos va a regalar esta obra, y sobre todo el crecimiento que se va a dar en el campo agrícola del Distrito de Riego. También el bienestar incluye muchas palabras, muchas formas de decirlo. Creemos que es una obra necesaria, indispensable, independientemente del beneficio que va a traer al sector agrícola, también da seguridad a las comunidades ubicadas en el Bajo Río Mayo. La obra es un beneficio muy grande, primeramente para la comunidad del Bajo Río Mayo, que es Guatabampo y sus lugares aledaños ahí. ¿Por qué? Porque es una protección. Cada vez que vienen las temporadas de lluvias y las temporadas de ciclones, pues el miedo todo el tiempo está ahí. ¿Por qué? Porque nomás se llena la presa y empiezan a soltar agua. Entonces va a dar, toda esa agua que sueltan va a dar al Bajo, porque allá está muy plano. Mira, yo quiero, es una obra muy anhelada que hemos tenido durante muchos años, lo estamos esperando. Estamos hablando de, pues yo tengo 45 años, pues desde que estaba chamaco, se escuchaba que queríamos esta obra.